La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental está elaborando el informe final sobre el balance de los trabajos realizados por los barcos de limpieza del litoral a lo largo de este verano. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Manilva están preparando los informes pertinentes para realizar el balance final tanto del servicio de limpieza realizado por los barcos como el plan de playas. El citado ente mancomunado ha ofrecido por segundo año consecutivo y hasta el 15 de septiembre un servicio de limpieza en el litoral donde nueve barcos recorren las aguas para recoger todo el material orgánico, además de algas, medusas y todo lo que suponga atentar contra el medioambiente o que cree malestar en la ciudadanía a la hora del baño. Precisamente este verano ha habido continuos enjambres de medusas que han impedido poder disfrutar del litoral con normalidad. Por este motivo, se mantuvo una reunión con los responsables municipales y técnicos de la Mancomunidad para ver las soluciones en el futuro. En este sentido, Marcos Ruiz, edil del consistorio manilveño y responsable de la Oficina Técnica en Mancomunidad, comentaba que los barcos de limpieza han realizado una grandísima labor y, pese a la proliferación de medusas, podemos concluir que las aguas han estado en buen estado. Por su parte, la edil responsable de playas, Ceba Galindo, anticipó que está muy satisfecha del resultado de esta campaña, aunque seguirá trabajando para mejorarla. Gracias por ver el video.